Es importante compartir con ustedes esta información. La verdad es que desde un primer momento de la gestión nosotros hemos mencionado que la interrelación con ustedes, los medios de comunicación, los trabajadores de la prensa es de real importancia, vital importancia, porque ustedes son el tránsito que nos permite mandar el mensaje a la población. Ustedes son, en resumidas cuentas, los constructores de una cultura de derechos humanos. De ahí la importancia de que podamos ser aliados con ustedes. Cuando hemos encarado varias conferencias de prensa, siempre hago una especie de exhortación a que podamos contribuir a una cultura de convivencia, de respeto del ser humano, en momentos en los que de repente hemos olvidado que la diversidad nos hace más potentes en el país, pero que el respeto al otro debe fundarse también en el respeto de los derechos de los demás para exigir el derecho propio. Eso es importante, es una máxima importante que es reiteradamente afirmado por esta gestión a momento de defender los derechos humanos. ¿Qué queremos compartir con ustedes? Fíjense, ustedes, la Defensoría del Pueblo, ustedes ya conocen que es una institución que está destinada a velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos. O sea, es un mandato de la Constitución Política del Estado. Y también a partir del 2021, la Defensoría del Pueblo es un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Entonces tenemos dos facetas, tenemos dos caras. La defensa de los derechos humanos en general, pero también la función de prevención a través del mecanismo de prevención de la tortura. Este mecanismo es muy importante porque a veces existe la tentación de quererle atribuir a la Defensoría del Pueblo la investigación, la persecución de los delitos de tortura. En realidad ustedes saben que quien está de oficio, inclusive, destinado constitucionalmente a la persecución de los delitos, en particular en este caso de tortura, es el Ministerio Público, es la policía, es el órgano judicial quien debe tomar una decisión y no así la Defensoría. Nosotros, como mecanismo nacional, lo que hacemos es prevenir y en su caso denunciar la existencia de alguna situación anómala que tenga que ver con tortura y acciones derivadas de esto. Pero bueno, eso es importante tenerlo en una acción, en una aclaración para toda la población también. En este año, pues nosotros, como parte del sistema de servicio al pueblo, que es un mecanismo, pues un instrumento que nosotros tenemos de interacción con la sociedad, vienen los ciudadanos y presentan sus casos y nosotros los investigamos. Hemos recibido nosotros, en el año 2022, 17.023 casos, denuncias contra diferentes instancias. En referencia al 2021, hemos elevado un 7% en la cantidad de casos, porque en el 2021 estábamos con 15.970 casos denunciados, registrados, y en referencia a una línea base que tenemos en el 2017, que eran 10.180 casos que habíamos registrado en ese entonces, ha habido un incremento del 67%. Este número que puede causar, pues una, tal vez un optimismo institucional, porque se van incrementando los casos, la confianza de la ciudadanía también se va incrementando, también tiene un lado negativo, ¿no? Es que la reproducción del registro de estos casos implica un sostenido avance de la vulneración de derechos, o por lo menos denuncias de vulneración de derechos. Esto es importante mirarlo en esa lógica. De estos casos que se han registrado, 25%, es decir, 4.238, se refieren, fíjense ustedes, a garantías del debido proceso, acceso a la justicia, y de hecho, las instituciones, con mayor denuncias, en estos casos que hemos registrado, los más de 17.000 en el 2022, 1.538, es decir, 9%, están referidos a la policía, 1.394, 8% al Ministerio Público, y 1.163, 7% al órgano judicial. Entonces, sumados a estos, son coherentes con los derechos que han sido vulnerados, es decir, acceso a la justicia, debido proceso, que demuestran ya una especie de diagnóstico, a partir de las quejas que nosotros registramos en el sistema de servicio al pueblo. También, dentro de estos casos, está que, pues, 10.409 de esas 17.000 quejas están referidas a poblaciones vulnerables, mujeres, niñas, niños, adolescentes, y personas adultas mayores. Entonces, es importante también mirar este escenario. Ahora, nosotros, cuando hemos encontrado la institución, pues, en este sistema de servicio al pueblo, hemos detectado algunas limitaciones. Por eso es que el mes de diciembre hemos hecho un encuentro nacional interno para rediseñar este sistema de servicio al pueblo y hemos adoptado cuatro acciones que ahora, en este momento, a través de la Jefatura de la Unidad de Defensa, estamos implementando. Por un lado, vamos a modificar el reglamento del sistema de servicio al pueblo, al igual que su clasificador de derechos y conductas, porque queremos ampliar, por un lado, y por el otro, centralizar algunas conductas y derechos para que esto pueda tener una información estadística mucho más centrada y de mayor utilidad, no solamente para la institución, sino también para todas las instancias del Estado. Fíjense ustedes, tenemos esta información de tantas quejas registradas con relación a determinadas instituciones, con relación a determinados derechos, es una información valiosa que debe servir para la toma de decisiones a nivel de todo el Estado. Vamos a rediseñar nuestra plataforma informática del sistema de servicio al pueblo y estamos en la lógica de atención, de mejorar los procesos de atención a ciertas poblaciones. Es que estamos avanzando. Por ejemplo, nosotros competencialmente solamente intervenimos cuando el Estado realiza una vulneración. Esa es una determinación constitucional y legal. Sin embargo, existen ciertas temáticas que necesitan una intervención nuestra y que son de intervención de todo el Estado. Por ejemplo, el tema de violencia contra las mujeres. No hay una acción inmediata del Estado ahí, porque el agresor suele ser una persona particular. Sin embargo, nosotros estamos interviniendo ahora a partir de estos ajustes para acompañar a la víctima para que tenga sus medidas de protección. Acompañamos hasta la imputación y en muchos casos hasta la acusación, de tal manera que el Estado pueda asumir esa lógica de protección a la víctima con el acompañamiento de la defensoría del pueblo. Bueno, son muchas acciones consecutivas que estamos realizando en el sistema de servicio al pueblo. El año 2022 nosotros hemos sacado 10 informes defensoriales que tienen que ver con trabajo infantil, la aplicación, la implementación del SUS, la vulnerabilidad de los pacientes con cáncer, la segregación de las personas con discapacidad en el sistema educativo, la criminalización del trabajo sexual, el cumplimiento del convenio de Minamata que tiene que ver sobre el uso de mercurio, la vulneración de los derechos por omisión de control y fiscalización de las actividades mineras en Mapiri, la ausencia de garantías estatales para el ejercicio del derecho a la identidad de género. De hecho, el año pasado hemos tenido una intervención en unas audiencias públicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ese tema, el trato preferente y diferenciado a personas adultas mayores en entidades financieras, las condiciones del hospital Ricardo Bacherer en Tarabuco. Es decir, hemos sacado 10 informes. Lo importante de estos informes defensoriales radican en dos situaciones. Por un lado, hace un diagnóstico y denuncia sobre la vulneración de derechos humanos y sensibiliza no solamente al Estado, sino a la población en sí misma. Y por el otro, lo que hace es buscar incidencia en política pública de tal manera que el Estado haga algo sobre estos 10 temas que nosotros estamos visibilizando. Y obviamente, nosotros hacemos ahora seguimiento a ver cuál es la respuesta del Estado en sus diferentes niveles respecto de estos informes que nosotros vamos emitiendo. El año 2022 hemos registrado 245 conflictos sociales con 121 sectores demandantes respecto de 157 sectores demandados. Entre esos conflictos obviamente está la de coca, el conflicto del censo por Santa Cruz. En esos 36 días nosotros hemos registrado inicialmente 72 casos y bueno, hemos terminado ya los primeros días de enero con 77 casos. Hemos hecho una presentación de una cartilla preliminar hace unas semanas y ahora en lo pronto estamos al presentar el informe final, el informe defensorial final sobre los hechos de Santa Cruz y las vulneraciones de derechos que se han presentado en ocasión de esos 36 días de par. Como un mecanismo de prevención de la tortura hemos realizado 273 visitas a distintos centros penitenciarios. El mecanismo programa periódicamente a nivel nacional visitas en centros penitenciarios, en carceletas, en lugares donde las personas pueden estar privadas de libertad. Entonces, la verificación de las condiciones de detención, de aprehensión o de arresto, son realmente importantes porque cuando nosotros encontramos algún nivel de tortura, malos tratos, bueno, trato inhumano degradante, entonces, se hace la denuncia correspondiente y se denuncia ante la instancia competente para que ésta pueda realizar las acciones necesarias. se han hecho por ejemplo en el tema de derechos laborales verificaciones a 25 jefaturas de trabajo, hemos detectado las insuficiencias que tiene el Ministerio de Trabajo en la atención de los problemas laborales, se ha continuado con la aplicación de una lógica de trabajo en el tema de salud como es el defensor del paciente, fíjense, el defensor del paciente es un instituto que nosotros hemos implementado que es una especie de puente entre el servidor de salud que no solamente es el médico, sino es el administrativo, la enfermera, todo el personal que está vinculado al tema de salud y el paciente, entonces, el defensor del paciente hace unas veces de puente en la información sobre la salud, en la información administrativa y una serie de cosas, entonces, nosotros establecemos convenios con los hospitales para que en cada hospital pueda generarse un defensor del paciente, hacemos procesos de capacitación pero también hacemos un proceso de seguimiento, esperamos que este año por ejemplo hagamos un encuentro nacional de todos los defensores del paciente para justamente fortalecer esa posibilidad de diálogo entre el servidor de salud y el paciente en sí mismo o sus familiares, en el tema de mujeres por ejemplo derechos de las mujeres hemos implementado bueno, hemos desarrollado un modelo de intervención psicoterapéutica para la reeducación de hombres que ejercen violencia creemos que el caso específico de los hombres que han ejercitado violencia es muy importante en su tratamiento psicoterapéutico por eso es que se ha establecido este modelo y en este año vamos a aplicarlos conjuntamente la dirección general del régimen penitenciario hemos promocionado el anteproyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos que ahora está en proceso de difusión y validación en el caso de niñez y adolescencia hemos redimensionado pero hemos relanzado se podría decir un programa muy importante que de repente no se le ha dado la trascendencia necesaria como es este programa Libros por Sueños Libros por Sueños implica ir a los centros de rehabilitación de los adolescentes e infractores y darles la oportunidad de tener algún beneficio ¿no es cierto? en cuanto a su estadía en estos centros pero a través de la lectura de textos entonces hay todo un programa que se implementa con las instancias competentes incluidas la Fiscalía de la Niñez incluidos los jueces de la Niñez ¿no es cierto? y adolescencia entonces se leen libros dan su examen ¿no es cierto? sobre la lectura incluso hacen una exposición frente a un tribunal y esto les sirve para mejorar sus condiciones en estos centros de rehabilitación entonces fíjense ustedes es un impulso para los jóvenes que además de tener todas las contingencias sociales familiares en ese escenario para llegar a esa instancia ahora tienen la posibilidad de mejorarse a su situación pero a través de la lectura de libros por eso hemos denominado este programa como Libros por sueños bueno hemos participado también la gestión anterior en algo que es importante para nosotros el fortalecimiento del relacionamiento internacional de la defensoría del pueblo a través de la participación en la decimoquinta cumbre de la Federación Internacional de los Ombudsperson donde Bolivia tiene la vicepresidencia del sector andino y pues hemos logrado además que este año en el mes de julio se desarrolle en Bolivia con la presencia de más de 23 defensores del pueblo la cumbre iberoamericana de migración y derechos humanos esperemos que el mes de julio podamos contar con la participación también de ustedes para hacer la cobertura de esa cumbre es una sede que está programada para Cochabamba y es una actividad de real importancia internacional queremos fortalecer como defensoría del pueblo este relacionamiento internacional de tal manera que pues logremos también la presencia institucional pues con incidencia nacional a través de las relaciones con los diferentes organismos internacionales ¿Qué es lo que nosotros pensamos hacer para esta gestión no solamente me refiero a la 2023 sino a toda la gestión que nos toca llevar adelante la defensoría del pueblo cuando nosotros hemos ingresado a la defensoría lo primero que hemos hecho es un diagnóstico obviamente un diagnóstico que tiene que ver con la parte organizacional con la parte administrativa con la parte funcional operativa con la parte presupuestaria y ciertamente hemos llegado a evidenciar algunos elementos que pues más allá de la posibilidad de atribuir a una u otra gestión creemos que es un proceso que haya venido desde hace unos cinco o seis años antes ¿no es cierto? producto de un proceso sostenido de desinstitucionalización de la defensoría del pueblo frente a esa situación lo que hemos hecho es primero además del diagnóstico idearnos un norte ¿no? y esa es la una programación estratégica una planificación estratégica tenemos ahorita un plan estratégico que va del 2021 al 2024 y justo este año nos toca hacer una evaluación de medio término entonces lo que nosotros estamos haciendo es una planificación estratégica que incorpore en esta en esta nueva gestión la filosofía que nosotros tenemos hasta el 2028 ¿no? que es nuestra planificación y que básicamente tiene que ver con cuatro elementos que nosotros lo habíamos presentado en el plan de trabajo a momento de postularnos para defensores del pueblo un primer elemento de eso es que queremos ofrecerle a la población un primer elemento es que queremos recuperar la defensoría del pueblo como un puente entre el estado y la sociedad es decir tenemos que contar con una defensoría con el concepto de que todos somos iguales todos tenemos los derechos iguales de hecho esa es una de las acciones que tiene que ver con el otro elemento que hemos mencionado que es el tema de las puertas abiertas desde un inicio de la gestión nosotros hemos abierto las puertas absolutamente a todos los actores que han requerido la intervención de la institución definitivamente tenemos un concepto de que la igualdad en el tratamiento por parte de la institución a todas las personas a todos los ciudadanos bolivianos y bolivianos es importante porque eso nos va a permitir recuperar la confianza de la población un otro eje que está vinculado a la propuesta que habíamos realizado y que está ahora plasmada en el plan estratégico que estamos construyendo es humanizar los derechos humanos muchas veces hemos generado espacios muy formales de la defensa de los derechos humanos y esto hay que romper y hay que poner como centro de acción institucional al ser humano el respeto por la vida el respeto por el ser humano y el respeto por la convivencia entre nosotros y obviamente las naturales y finalmente el tema del ejercicio de los derechos desde su conocimiento que era el otro eje que habíamos propuesto y que es empoderar a la población organizar a través del conocimiento de sus derechos esto está traducido en este proceso de construcción de esa planificación estratégica que además tiene que ver con una un cambio de organización un cambio organizacional al interior de la defensoría del pueblo hemos visto que no hay una conexión entre la mirada nacional y la mirada territorial tenemos todavía un esquema muy centralizado entonces estamos en la lógica de ir desconcentrando la acción de cada una de las 18 oficinas que tenemos a nivel nacional porque la territorialidad lo exige el contexto de cada departamento de cada región es completamente diferente a los otros contextos de otras regiones pero hay también miradas nacionales que la vamos a ir dirigiendo nosotros desde la oficina nacional la planificación está vinculada a esa situación hemos encontrado una institución con mucha carencia de comunicación interna entre las propias unidades de la oficina nacional y las unidades territoriales pero también externas es decir no hemos logrado un contacto una transmisión de la información con la población entonces estamos en este plan estratégico generando justamente acciones comunicativas diseñando acciones comunicativas internas y externas a su vez hemos encontrado una institución con muchas debilidades en lo tecnológico entonces necesitamos digitalizar la cobertura a la población que nosotros damos hay gente que solamente fíjense se acerca a la defensoría del pueblo para obtener alguna orientación ¿no? cómo debo realizar el divorcio cómo debo realizar el trámite de cambio de nombre no sé esa es una información que nosotros actualmente le estamos dando en forma manual es decir viene le atiende uno de los abogados y le da la orientación cuando estos procesos tendrían que digitalizarse automatizarse ¿no? entonces son cosas importantes que vamos a ir asumiendo desde los servicios hasta la gestión de la información la información que produce la defensoría tiene que estar al alcance de toda la población del estado y de todos aquellos interesados con esa información estamos también como una una línea importante de dimensionamiento institucional en esta planificación y de hecho ahora estamos en ese proceso es el fortalecimiento de la unidad de conflictos lamentablemente estamos en una situación en una coyuntura donde se suscitan varios conflictos de conocimiento de ustedes y de la población entonces necesitamos dar una respuesta inmediata de hecho tenemos entre las líneas de acción también el fortalecimiento con la cooperación internacional ha habido un fuerte acercamiento de las agencias del sistema de Naciones Unidas así como de la cooperación internacional en general y están impulsando este fortalecimiento de la unidad de conflictos así como las otras acciones que les acabamos de mencionar entonces es importante hay muchos retos que a mediano y largo plazo hasta el 2028 estamos implementando a través de esa planificación estratégica que hoy en estos momentos está en pleno proceso de construcción y ese es el mensaje a la población la defensoría se está renovando se está reconstruyendo con la finalidad de recuperar la confianza de la población ¿qué vamos a hacer nosotros específicamente para este 2023? nosotros tenemos tres adjuntorías la adjuntoría de promoción y difusión pues en lo pronto lo que va a hacer es fortalecer un contacto del defensor del pueblo con la población estamos generando pues espacios como esto estos que se van a denominar audiencias públicas donde vamos a recibir las peticiones de los ciudadanos para resolverlas vamos a generar un programa en el en el que el defensor del pueblo va a estar en contacto directo a través de un medio de difusión vamos a generar programas en idiomas aymara quechua inicialmente para que se pueda difundir el tema de derechos humanos en los diferentes ámbitos en la adjuntoría de vigencia y ejercicio de derechos humanos de niños niñas mujeres población en situación de vulnerabilidad particularmente en la unidad de derechos de mujeres pues en el tema de vida de derechos de una vida sin violencia ahora a casi una década de la aplicación de la ley 348 este año nosotros vamos a hacer una evaluación de la aplicación de esa ley está programada tenemos una alianza estratégica con ONU mujeres para realizar este diagnóstico se está construyendo un protocolo de atención y seguimiento de casos de acoso sexual en universidades públicas esto lo vamos a hacer en esta gestión ustedes saben que hay muchas denuncias en ese ámbito tenemos el proceso de consolidación del observatorio defensorial judicial donde se espera sacar el primer reporte este mes de marzo estamos construyendo indicadores para emitir la información correspondiente pero trimestralmente nosotros vamos a sacar estos reportes conjuntamente al Tribunal Supremo de Justicia sobre procesos que tienen que ver con violencia contra la mujer niño niña adolescente violencia sexual infanticidio entonces ese tipo de procesos tenemos que nosotros hacerle un seguimiento tenemos que hacer una observancia desde la sociedad desde la Defensoría del Pueblo desde el propio Tribunal Supremo de Justicia para que nosotros podamos también incidir en el trámite de estos y no generemos o más bien cerremos los ámbitos de impunidad que se puedan dar en estos casos en el tema de derechos económicos de las mujeres vamos a realizar básicamente dos investigaciones en esta gestión uno que tiene que ver cuidados con el enfoque de género y el otro el tema de las brechas salariales en el mercado laboral de las trabajadoras constructoras y electricistas de repente uno dice pero muy debuscada o muy limitada la investigación pero si hay una incidencia alta se invisibiliza y se subutiliza o sub no hay una remuneración adecuada a las mujeres que están justamente en el trabajo de construcción y electricidad y esto es un tema que nosotros queremos visibilizar a través de esas dos investigaciones en el tema de derechos políticos de las mujeres este año vamos a presentar una investigación sobre la situación de la violencia política hacia las mujeres autoridades electas pero emergentes de los acuerdos de gestión compartida no ve ese acuerdo que dice tu mujer concejala legisladora departamental o cualquier otro nivel político de representación social vas a estar tanto tiempo y tu suplente que es varón va a estar el otro periodo entonces obligan a la mujer a denunciar al cargo al cual ha sido electo ese tipo de fenómenos que está generando problemas en el sistema político representativo del país van a ser visibilizados a través de esta investigación se va a hacer una investigación también sobre el tema del ciberacoso político en órganos legislativos subnacionales de Bolivia que tiene mucho que ver con el primer tema el tema de derechos sexuales de productividad como inicialmente decía nosotros somos parte de la construcción de un anteproyecto de esta ley y en este año lo que vamos a hacer es difundir y socializar mucho más para generar una conciencia colectiva de la necesidad de implementar esta ley efectivamente fíjense embarazo adolescente violencia sexual contra niñas y adolescentes se reproducen permanentemente porque no hay límites en esta situación pero también porque no hay un conocimiento adecuado de los derechos que le asisten a las mujeres particularmente en este nivel etario poblacional en esa edad que acabamos de mencionar entonces es importante estamos nosotros viendo también la implementación y cumplimiento además de socialización de la sentencia constitucional 206 2014 que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo estamos hoy en este momento con un problema de una niña que ha sido violada y que es una persona con discapacidad y que está en un estado de gestación y que en este momento se están peleando la defensoría de la niñez de La Paz con la defensoría de la niñez de Chulumani ¿no es cierto? para ver quién tiene que atender esa situación La Paz dice yo no voy a ver esa situación Chulumani ha hecho omisión a su intervención y estamos en una situación en la que estamos poniendo en riesgo la vida de esta niña es un tema que nosotros estamos haciendo el seguimiento también y pensamos que es importante difundir los alcances de esta sentencia constitucional que tiene que ver justamente con la ILE y que debemos socializar en sectores de los trabajadores de salud pero también en el sistema de seguridad social no solamente salud pública sino también seguridad social en cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia este año vamos a presentar justamente un informe seguramente va a ser en este mes de marzo un informe de una investigación que se ha realizado el año 2022 sobre los centros de acogida y el egreso de los niños ¿no? ¿cuál es el destino cuando ya un poco son adolescentes hasta el límite de la mayoría de edad y salen al mundo ¿cuál es el proyecto de vida que ellos tienen? el Estado se olvida de ellos no hay un acompañamiento entonces nosotros vamos a hacer un informe vamos a presentar un informe a este respecto estamos en en el tema de una investigación defensorial también que este año lo vamos a realizar sobre acceso a la interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que tiene que ver con el tema que a sus atitudes les decía y que vamos a ver en términos de calidad cuál es el nivel de acceso a este mecanismo determinado por esa sentencia constitucional mencionada en el tema de naciones y pueblos indígenas así como de medio ambiente le estamos dando una fuerte apuesta a nosotros en esta gestión a este punto porque queremos ver cuál es la incidencia de cumplimiento de implementación del acuerdo de escasú que ha sido ratificado por la ley 1182 en nuestro país y esto tiene que ver con el uso del mercurio la protección al medio ambiente y una serie de elementos que pues queremos visibilizarlo a través de esta investigación también estamos haciendo un mapeo y protocolo de atención de los pueblos indígenas transfronterizos fíjense ustedes que en las fronteras por ejemplo entre Perú y Bolivia existen pueblos indígenas hay maras por ejemplo que van transitando de uno a otro país y en ocasión de eso existen vulneración de derechos que nosotros justamente a través de esta investigación queremos hacer queremos visibilizar se va a hacer un programa de información sobre la vulneración de derechos en áreas protegidas y protección de medio ambiente por primera vez en el país se va a hacer un elevamiento de información sobre las áreas protegidas este año pensamos hacer un mapeo de estas áreas protegidas y en función a eso saber el estado de situación en relación a la protección del medio ambiente y claro obviamente esto está vinculado con los pueblos indígenas también en el tema de poblaciones en situación de vulnerabilidad el año 2022 nosotros hemos hecho una encuesta respecto a la población de LGBTIQ+, este año vamos a presentar la encuesta lo hemos denominado las diversidades cuentan sin brechas de desigualdad y a partir de esto vamos a promocionar la intervención del estado en diferentes escenarios como por ejemplo privados de libertad de personas que pertenecen justamente a estos colectivos para que se pueda hacer incidencia vamos a generar también vamos a construir una especie de modelo de autocuidado de los adultos mayores en la zona de Pampajasi y si ustedes tienen la oportunidad de alguna vez de hacer un reportaje existe un centro comunitario de adultos mayores que se llama Ahuichas nosotros hemos visitado ahí hemos hecho alguna asistencia también pero este centro es autogestionario los adultos mayores trabajan para sostenerse pero fundamentalmente para sentirse útiles a la sociedad entonces es un modelo que nosotros estamos construyendo para que esto pueda diversificarse como lógica de organización en diferentes corporativos de adultos mayores esto es importante también y finalmente en el tema de la unidad de defensa y cumplimiento de los derechos humanos lo que vamos a hacer es generar un relacionamiento con los voluntarios con ONU voluntarios para que podamos fortalecer la atención a la ciudadanía en la gestión de los casos en la recepción de los casos bueno por último para terminar en este deselevamiento de lo que queremos hacer este año y ya está programado está en el tema de la unidad de movilidad humana que como les decía este año va a haber en julio una cumbre de migración y refugio y en la unidad de asuntos constitucionales que tenemos nosotros un programa de intención de saneamiento legislativo a través de las acciones constitucionales que podemos nosotros presentar ustedes saben que la defensoría del pueblo tiene una facultad de interponer acciones de amparo constitucional acciones de libertad bueno entre las cuales también se encuentran las acciones abstractas de inconstitucionalidad entonces tenemos en este año un plan de identificar normativa que pueda ser atentatoria a los derechos humanos y nosotros a partir de ello accionar estos recursos para sanear el sistema legislativo y compatibilizarlo con el tema de derechos humanos de hecho ahorita tenemos una acción de inconstitucionalidad que se ha presentado a partir de la defensoría del pueblo esto es lo que queremos compartir con ustedes me ha extendido algo es que la verdad es que es muy apasionante ver la la estructura la intención que tiene la defensoría del pueblo de generar espacios de de incidencia sobre el respeto respecto al respeto de los derechos humanos queremos darle un mensaje claro a la población y es que la defensoría del pueblo en esta gestión está realizando todos los esfuerzos para mejorar el servicio en favor de la población para generar una planificación que tenga en un mediano plazo incidencia que no sea solamente activismo sino que tenga incidencia de tal manera que de aquí a 5 años 6 años podamos decir esto hemos logrado esto este cambio hemos generado ¿no? para en beneficio de la generalidad de la población este es un mensaje a toda la población para que podamos acompañarnos en esta construcción del respeto al ser humano el respeto a la vida como decíamos el respeto a la convivencia en este entendimiento de que todas y todos somos defensores del pueblo el defensor del pueblo como institución solamente es una una instancia más de ejercicio de desespeto para el ejercicio de los derechos humanos el defensor del pueblo no sería nada si no tuviese el acompañamiento de toda la población porque se itero todos estamos en la lógica de defender nuestros derechos esto es lo que quería compartir con ustedes aprovecho también la oportunidad para invitarles a la sexta versión de un curso que estamos ofreciendo a ustedes a sus colegas un curso denominado periodismo y derechos humanos que se itero está en su sexta versión y que el proceso de inscripción va del 13 al 18 de febrero invitamos cordialmente a que puedan participar y ser acompañantes caminemos juntos en esto que es la defensa de los derechos humanos muchísimas gracias buenos días vamos a continuar con el desayuno vamos a invitarles a que puedan tomar asiento para que se puedan servir este momento con nosotros y hacer esto de manera colaborativa a continuación ya cuando nos podamos acomodar vamos a tener las preguntas sobre los temas expuestos en primera instancia para que pueda también dialogar directamente con el defensor que nos acompaña en sala compañeras compañeras compartiremos el desayuno ¿no? hay tiempo para hablar vamos a estar hablando aquí mientras desayunamos así que con toda tranquilidad bueno la gestión dos mil veintidós se han registrado diecisiete mil veintitrés casos que tienen que ver con denuncias por vulneración de derechos humanos en diferentes instancias es una cantidad que tiene que ver con las dieciocho oficinas de la defensoría del pueblo en la gestión dos mil veintidós reitero y entre los derechos más vulnerados está acceso a la justicia de garantías del debido proceso y entre las instituciones más denunciadas está la policía por ejemplo la fiscalía el órgano judicial y esto un poquito nos orilla a hacer una interpretación que el ámbito digamos de la tramitación de los procesos probablemente tiene limitaciones en la atención por parte del Estado nos comentaba que respecto a otras gestiones incrementado sí efectivamente hay un siete por ciento de incremento en relación a la anterior gestión las denuncias se han incrementado y esto también es un dato a mirarlo ¿no? que puede ser producto también de la confianza que tiene la población encaminando la confianza en la institución pero también puede ser la emergencia de ya el aumento de vulneraciones ¿no? ¿Cuántos de estos casos ya se han resuelto? tenemos una tasa en nosotros bueno una planificación para la gestión que son de 60 días 60 días para la tramitación no tengo exactamente en este momento el porcentaje de cierre pero sí es hay un plazo para la culminación de estos casos también nos hablaba de conductos sociales que son de 245 conductos sociales sí efectivamente a nivel nacional se han ido registrando esta cantidad de casos con diferentes actores contra diferentes instancias y también es un elemento que es importante digamos mirarlo de hecho nosotros queremos incidir en la etapa más bien de prevención antes que de la contención del conflicto eso es importante también mirarlo también nos ha hablado de las distintas de centros penitenciarios sí efectivamente tenemos una cantidad de 273 visitas que se ha hecho a centros penitenciarios no